La crianza de gallinas camperas rústicas y semirústicas en la unidad empresarial de base Minerva Duarte se inserta en la estrategia de la empresa avícola de Matanzas para contribuir al autoabastecimiento territorial. El destino final de nosotros es la gallina semirústica, es la ponedora. Hoy desde la granja se encuentra con 5.800 animales a toda capacidad. El propósito de Hugo de nosotros es la comercialización y los centros de aislamiento, hospitales, círculos infantiles que la empresa hace la comercialización. La unidad con cuatro naves asume el manejo de pollitos desde los 12 días para su posterior venta en las ferias por consejos populares. Hemos estado a partir de las estrategias que ha venido desarrollando la provincia en la atención diferenciada a localidades, a consejos populares, a circunstricciones de poder vender el pollo de más de 21 días vivos al pueblo de manera general. Para que puedan continuar en un periodo de crianza mucho más cercano y puedan también entonces consumir la carne de pollo en el territorio. La preparación de tierras para la siembra de alimento se incluye entre las acciones del colectivo, en función de elevar los niveles de producción de huevos y carne. El amor y dedicación a la actividad se revierten en favorables indicadores de eficiencia y producción para apoyar al desarrollo de la economía local y nacional. Desde Matanzas, Eliane Tauas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.